Estos son libros del siglo XVI, XVII y XVIII, pertenecieron una buena parte a la Biblioteca del Colexo Máximo antes de la expulsión de los jesuitas, en tiempo de la colonia. Son libros que han sido restaurados hace unos años y que muchos son en pergamino, son antiguos, muy antiguos. Y, por ponerle un ejemplo, este es las obras de Francisco Suárez de 1751. Esto es el fondo antiguo. En cambio, aquí está el fondo antiguo ecuatoriano. El fondo ecuatoriano es mucho más valioso que ese, porque ese en cualquier biblioteca de Europa lo encuentras, ese libro. Estos no. Estos son de Ecuador. Y, por lo tanto, tienen muchísimo valor porque han sido publicados en Ecuador en los siglos XVIII y XIX. Los sermones varios de José Aguilar, de la Compañía de la Provincia del Perú. En ese tiempo nosotros perteneciamos a la Provincia del Perú, por eso hay que tener este libro, porque aunque está publicado en Madrid, pero son los sermones que hay aquí. El colegio máximo de San Pablo de Lima. Este es el tomo 7, 1723. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!